Seguramente has visto el último vídeo de Martin Frost y te preguntas ¿Cómo hace para que una obra tan simple como Cumpleaños Feliz se escuche tan increíble? Bueno, lo que él hace es tocar el clarinete y cantar al mismo tiempo. ¿Y de qué trata esta técnica? Justamente en este vídeo te voy a orientar paso a paso para que tú también puedas hacer lo mismo que hace Martin Frost y al final te voy a decir un secreto de por qué creo que todos los clarinetistas deberíamos de practicar esta técnica. Primero escuchemos a Martin Frost. Lo que Martin Frost está haciendo es acompañarse con arpegios en el clarinete y cantar la melodía de Cumpleaños Feliz. Yo voy a hacer ahora lo mismo, le he cambiado de tonalidad porque no puedo cantar tan agudo como Martin Frost, pero el principio es exactamente el mismo. ¿Cómo empezar entonces? Lo que vas a hacer es simplemente cantar dentro de tu clarinete cualquier nota. Te recomiendo que utilices el do, el re, el mi para empezar. Ahora lo cantas sin tocar necesariamente las notas en tu instrumento. Acostúmbrate a tocar las mismas notas de afinarlas bien natural, que se escuchen claramente. A continuación lo que vas a hacer es que mientras cantas que se escuche que está circulando aire en tu instrumento, si escuchas con atención, cuando empiezas a enviar más aire, el sonido va a empezar a salir de tu instrumento y ese es el punto que tienes que buscar. Ahora envía más aire, concéntrate en lo que estás cantando y poco a poco el sonido va a aparecer en tu instrumento. Observa. Claro que te va a tomar un poco de práctica, pero el principio es este. Paso número uno, primero canta dentro el instrumento. Número dos, mientras cantas, bota aire. Y paso número tres, que ese aire se convierta en el sonido de tu instrumento mientras estás cantando. En mucha música contemporánea se usa este efecto, en el cual se pueden hacer, puedes acompañarte a ti mismo también haciendo, en este caso, por ejemplo, terceras. O tú haciendo la nota pedal, el bajo. O tú haciendo una melodía mientras el clarinete te acompaña, que es exactamente lo que hace Martin Frost. Esta técnica es muy usada en música contemporánea y yo creo que es muy recomendable para los clarinetistas. Te digo por qué. Seguramente has escuchado en alguna clase que los clarinetistas nos piden que tenemos que abrir la garganta. Pero ¿cómo hacemos para abrir la garganta y saber que lo estamos haciendo? Justamente el cantar dentro del instrumento te obliga a abrir la garganta. No puedes cantar si estás con la garganta cerrada. Sería una buena idea que para verificar que estás abriendo la garganta, cantes dentro de tu instrumento, ya sea imitando las notas o no, pero esto te va a obligar a abrirla. No puedes cantar si estás con la garganta cerrada. Y por eso creo que deberíamos de practicar de vez en cuando este ejercicio de cantar dentro del instrumento, porque te obliga a relajarte y tener la garganta abierta. Y ahora que ya sabes qué es lo que está haciendo Martin Frost para tocar y cantar el cumpleaños feliz, te toca a ti practicar en casa. Y si estás viendo este video en marzo del 2020, sabes que estamos en días un poco diferentes y tienes mucho tiempo en casa y esta es una buena oportunidad para mejorar y conocer más sobre tu instrumento. Gracias por ver el video.